Oje... ...jeje... ...jeje... ...mami no p... ...mira... ...no me he listo, pero... ...pero a mi mi chica de... ...yo estoy terminando así en mi habitación también... ...mami... ...el caso, todo de chico, malo... ...se dicen... ...se quiere conmigo, ¡se quiere conmigo! ...se quiere conmigo, por ahí a pensarme lo quiero... ...se quiere conmigo, linda persona... No, 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 no.